Hola amigos de Vibra, hasta ahora estoy con unas invitadas que ustedes no saben la belleza de estas dos mujeres. O sea, aparte es que me siento como vendo en un espejo, como que no sé, como que aquí traleja y Valeria. Me encuentro nada más y nada menos que con La Sandoval, quienes estrenan temporada en Spotify de este espacio, ¿no? También tan rico y yo creo que se ha vuelto como un tema de catarsis de las dos, de hacerse terapia con muchos temas. Quiero que empecemos hablando un poquito precisamente de este podcast, cómo nace la idea. También tengo entendido por ahí que querían hacer algo mamá e hija y estaban como echándole cabeza como a qué, a qué, a qué. ¿Cómo se dio el tema del podcast de La Sandoval? Ahí fui a la señora Valeria que es consumidora de podcast y entonces se le ocurrió la idea de hacerlo. Y bueno, tenemos un plus importante que es mamá e hija, que es nuestra relación, nuestra historia de vida que ha tenido momentos trascendentales. Y además que tenemos dos generaciones que compartir, dos puntos de vista, cómo se unen. Entonces, bueno, ha sido un espacio enriquecedor para las dos, además de intentar conectar con las demás personas. Claro, y como ha sido también, Vale, este tema de exteriorizar o de ponerlo, dice lo que dice Aleja, de plantear temas familiares tan fuertes, tan íntimos, de compartirlos con la gente y de pronto uno lo haces como por miedos o por no querer como que la gente se interesa de los problemas que has tenido, de tener esa fuerza también y compartir esas historias. Yo siento que es algo como que al principio no pensaba tanto, o sea, como que no lo trascendí. Y yo una vez afuera como que caí en cuenta de, wow, la gente va a saber todo esto sobre nosotras y sobre todo esta segunda temporada como que estamos muy vulnerables ya no en historia, como, ah, nos pasó esto hace tantos años, sino es como, no se está pasando esto. Y bueno, mi mamá siempre se enoja porque la gente comenta como, ah, dejen de hacer todo por likes, como que dejen del drama, mi mamá se enoja. Porque siempre hay haters en la, en los comentarios y nuestra idea es, eh, compartir nuestra historia es porque hay muchas personas que de una u otra forma han vivido experiencias difíciles en su vida, queremos que conozcan nuestra historia para que vean que es un impulso, que desde el amor, desde la perseverancia podemos salir adelante, que no hay imposibles, queremos como inspirar un poco y motivar. Y además que siento que son como sentimientos universales, o sea, es como el amor, como que todo mundo tiene una familia, todo mundo tiene una mamá, entonces es simplemente como que no es nada ajeno a la humanidad, o sea, es lo que le pasaría a cualquier persona, pero a nosotros se nos dio como esta circunstancia de poder ponerlo afuera. Y yo creo que uno de los, de los invitados más, más especiales y de los capítulos más fuertes fue el de tu papá, que yo creo que hubo lágrimas, aparte por toda la temática, la historia misma de Aleja, ¿cómo ha sido también la invitada de los personajes? Digamos, en el caso de la primera temporada, decir, escogamos esto, hablemos del tema de mi papá, expongamos esto, ¿cómo ha sido un poquito ese desarrollo? Pues yo creo que mi papá, mi papá fue como un poco medio obligado, o sea, no obligado, pero como que yo no le expliqué mucho, yo no, papá, vas a tener eso, vení, o sea, literal. Y como que él me dijo como, uy, yo ya ahí sentado, como que, pues como que ya la pensé. Pero también siento que nos cuidamos como familia, obviamente se habló con mucha libertad, pero también se cuidó la integridad de cada persona, pues porque al final también tiene su integridad, ¿no? Entonces creo que pues estuvo bien. No, pues es que además con Andrés, gracias a Dios ya hemos pasado esa etapa de pronto de que uno no se habla o que hay circunstancias difíciles, hemos como familia afrontado este proceso del perdón, de la sanación, con nuestra historia, con nuestro pasado, con lo que él vivió, que en consecuencia vivimos nosotras también, su familia. Entonces era ya un espacio donde teníamos esta libertad de hablar con tranquilidad, no es del juzgamiento, del señalamiento, de la culpa, desde, ¿no? Lo hicimos desde un espacio ameno y eso creo que fue enriquecedor. Ahorita también se está en la segunda temporada con un capítulo muy especial, acabamos de pasar el Día de las Madres y es esa catarsis también que yo digo que hacen ustedes, también esa terapia que se hace porque también, bueno, los que no lo han visto, hay invitadísimos, pero Aleja también, bueno, se exponen un poco, ¿no? Esos dolores de baile, con las ilusiones o lo que plantea también Aleja. Esta segunda temporada que vamos a ver un poquito y cuáles también son esos invitados que tienen para esta segunda temporada. Bueno, este primer episodio fue súper especial porque habla precisamente de la sanación y entonces como de todo ese linaje femenino, tu relación con tu mamá, tu relación con tus hijos, entonces, bueno, súper especial para este tiempo como que sin planearlo, quedó todo súper perfecto, diosidencias y, bueno, no tenemos invitados como de todos los sabores y gustos, literal, o sea, hay especialistas, hay unos un poco más dramáticos y hay otros súper divertidos, entonces, lo bonito de la temporada es que no es solamente como seriedad o dolor, sino que también hay risa, también hay, ¿sabes? como cosas más light. Pero lo importante es que siempre en cada invitado de la primera temporada y de esta temporada siempre hay un punto de encuentro, de conexión entre ellos, la situación, el tema al que estamos hablando y nosotras. Y así mismo, la gente que nos ve y que nos escucha también va a encontrar su punto de conexión. Aleja, lo decía también, Vale, ahorita el tema de la maternidad y lo que exponen ustedes, para las mamás que nos están escuchando también ahorita, en este momento que están de pronto pasando por situaciones complejas con sus hijas, hablamos de un poco los sacrificios que tuviste que hacer tú en tu momento, Vale, también diciendo como, ¿no?, el proceso de sanación, ¿qué les recomiendas si están pasando por situaciones complejas o cómo tratar un poquito estos temas que a veces son tan delicados? Sí, bueno, yo creo que entre la relación entre una madre y una hija lo que más, lo más fuerte es el amor y la unión que hubo entre esos dos seres, entonces eso siempre tiene que permanecer, siempre cuando los niños, cuando van creciendo siempre hay dificultades y en la adultez más, pero siempre hay un punto de encuentro y creo que lo que tiene que prevalecer siempre es el amor y por eso permitirnos abrirnos a la comunicación, a que nuestros hijos nos digan, desde el respeto por supuesto de las cosas que le han afectado y nosotros escucharlos, porque a veces uno desde su afán como adulto no se detiene o no se da cuenta de pronto de algunas cosas que está haciendo, no de la mejor manera, no porque no quiera, sino porque hay mil controversias que afectan las decisiones y los momentos, el humor, la economía, hay muchas cosas que afectan, entonces siempre abrir ese espacio de comunicación y el respeto y yo creo que si el amor de la madre y la hija está ahí, se puede sanar. Y bueno, vale también la necesidad cuando empezamos la entrevista, aleja, son dos generaciones, dos puntos de vista, como hija también, de pronto hay muchos hijos que están viendo o están escuchando esta entrevista y están pasando por situaciones similares, el tema de la sanación que también dices que te ha costado tanto, ¿cómo tratarlo y cómo de pronto aconsejar a esos niños o jóvenes que nos están escuchando y que están pasando por situaciones similares? Bueno, yo creo que principalmente como que no hay edad, o sea, yo lo hice a esta edad, pero puede ser más chiquito, puede ser más grande, como que siento que nunca es tarde, entonces dense la oportunidad y sobre todo como me decía mi mamá, pues obviamente qué lindo si tus padres también te pueden acompañar en este proceso, pero si lo tienes que hacer tú solo por X o Y razón, hazlo porque igual eso es algo para ti, o sea, como que al final el hijo es el que se va a beneficiar, o sea, como tu relación contigo mismo, entonces yo creo que hay que quitar un poquito como ese tabú también de tener esas conversaciones incómodas con los padres. Bueno, y hablemos un poquito de planes, ya se estrena esta segunda temporada, pero como Aleja, como también como actriz, que la hemos visto también en la televisión colombiana, No, se viene la película de la Sandoval. Aquí en Privisia tenemos noticia de Breaking News. ¿Qué proyectos tienes, Aleja, en la actuación? El reality, el reality de la Sandoval. Tengo varios arrocitos en bajo, pero hasta que no esté más con fecha establecida, ahí los voy a comunicar. Pero, Aguito, que se puede adelantar proyectos, películas, series, algo. No, no voy a adelantar ni medio. Aleja, Aguito. No, prohibido. Chiquitico. No, no, no. Ahorita estamos aquí enfocados en la Sandoval y visualizando varias cosas que estamos ahí organizando y planeando. Vale, también te hemos dicho que me estás contando que estás entre Bogotá y Miami con muchas cosas. Vi el video también hoy de Yatra y que, bueno, como bailarina aparte, que es espectacular. ¿Qué planes también tienes? ¿Cómo está un poquito el tema de tu carrera? Bueno, se viene música por ahí, no cantando, como bailarina, para los que no me conocen. Entonces, bueno, estén ahí súper pendientes. La grabación de este video con Yatra, que es tener que vivir también. Ah, fue increíble, fue increíble. Sí, fue muy chévere. Con Turizo, Yatra y VL. Y nada, pues, fue increíble. Vayan a escucharla, que está muy buena. Bueno, con ustedes, señoras y señores de Vibra, la Sandoval, despidámonos, bueno, yo creo con ese, ¿cuál es Vibra? ¿El que les pone a vibrar el corazón a Aleja y a Vale? Ahí me pone a vibrar el corazón el buen ritmo de la sanación. Ah, cómo es ahí. Ahí me pone a vibrar el corazón, el amor y la conexión entre los seres. Y mi esposo. O sea, siento que cuando estamos en conexión como seres, el corazón vibra de amor, en serio. Namasté. Namasté. Aleja, Vale, por favor, regalémosle una invitación. Saludos a los oyentes de Vibra y, por supuesto, la invitación para que estén muy conectadas con este podcast, la Sandoval, y, por supuesto, con sus proyectos. Bueno, entonces los esperamos para que se conecten con nuestra segunda temporada del podcast. Si usted no se ha visto la primera, vaya y se la vea para que entienda todo lo que pasa en la segunda. Vayan y conéctense con nosotras, encuéntrense en nosotras y nosotras en ustedes y recuerden que nuestro corazón no late, Vibra. Vaya y conéctense con nosotras.